hola 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 amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí nuevamente en la crianza el techo de la casa hoy venimos ya alimentarles tenemos de fondo crecimiento y acá maíz hoy vamos a ver si nuestras gallinitas comen maíz ustedes saben que estas gallinas actualmente ya tienen tres meses de vida entonces a esta edad ya las aves deberían de estar comiendo a la perfección siendo así siendo así viendo esto analizando todo esto lo vamos a comprobar como saben ustedes bien tengo acá algo para tapar la puerta para que no salgan las gallinas como una pequeña reja o como una mini reja ya vamos a ubicarlo bien es bueno esto bastante para que tus gallinas no se escapen y ahora lo que vamos a probar es ir en uno de esos comeros ir en uno de esos comeros y llenarles nada más nada menos el maíz y ya está amigos le hemos dado maíz vamos a ver si pueden comer las gallinitas lo veo como que escogiendo amigos a ver no se ve muy bien de acá bueno más o menos tampoco están comiendo como que desesperadamente pero si no hay como que le entran un poco al maíz y eso es bueno yo les digo que ya a esta edad las aves deberían de comer perfectamente el maíz el maíz es muy importante amigos el maíz para las gallinas pues es un alimento natural al 100% aparte es un alimento bien económico si tú comparas el maíz con el crecimiento que tengo al fondo el maíz está a mitad de precio y el crecimiento que le doy a ellas entonces amigos justamente por eso yo les voy a recomendar bastante que enseñen a darle comer maíz a sus aves amigos maíz que es la clave fundamental para ellas y recuerden eso amigos recuerden eso las aves siempre van a comer el alimento que tú le es pero nunca le es drásticamente siempre hay que enseñarles a comer nosotros ahorita no podemos darle de comer maíz entero ahorita si se dan cuenta es maíz partido como es maíz partido y ustedes están dando cuenta amigos maíz partido están empezando a comer poco a poco la siguiente le damos un poco más grueso y pues para finalizar cuando tienen cuatro meses cinco meses ya le vamos a dar entero el maíz ayuda bastante a veces cuando económicamente no tienes para tus aves otros si quieres sacar algo más natural pues te va a ayudar bastante de todos modos las aves están comiendo eso me causa un poco de felicidad no comen a la perfección pero si no por lo menos no lo rechazan como en otras ocasiones cuando he criado vainas siendo así yo también me voy a almorzar les vemos más tarde ¡Gracias por ver!